¡Bien! 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 ¡Santamaría! ¡Lindor, otra vez! Buen juego. Ellos picharon bien. Los muchachos jugaron bien. Un minin ahí donde habré un poquito de descontrol. Y la jugada de Wander, la balaje le levantó, pero todo bien. Yo creo que logramos el cometido, que fue que todo el mundo tirara, que todo el mundo saliera de aquí sano. Estuvimos un poquito de problemas temprano, que es que Estel llegó con un poquito de problemas tomacales. Por ejemplo, no estaba disponible un día libre para Manny. Nada, nada, nada que no habíamos pensado antes. Y los muchachos jugaron bien. No, no, no. Increíble. ¿Sabes? Johnny empezó un poquito wild. Estaba un poquito wild. Encontró la zona. Hizo lo que Johnny hace. Hizo doble play. Rola. Estuvo bajo control durante todo el juego. Tiró los picheos que nosotros pensamos que iba a tirar. Y nos dio los tres options, nos dio los tres innings que nosotros queríamos. Sí, se mantiene el mismo plan. Esperemos mañana llegar, ver la práctica, entonces después decidirlo en la noche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué balance pasas, Ronnie, de la actuación, la labor particular de Johnny Cueto, el veterano? No, no, no. Increíble. ¿Sabes? Johnny empezó un poquito wild. Estaba un poquito wild. Encontró la zona. Hizo lo que Johnny hace. Fue doble play. Rola. Rola. Estuvo bajo control durante todo el juego. Fue lo que nosotros pensamos que iba a tirar. Y nos dio los tres options, nos dio los tres innings que nosotros queríamos. Excelente. Fue todo. Jeremy, de tantas cosas positivas que ha pasado en un tiempo relativamente corto contigo, MVP, serie mundial, serie de campeonato, un guante de oro. cómo ubica lo que significa para ti esta experiencia frente a todo lo conquistado ya en poco tiempo en grandes ligas yo digo que esta experiencia para mí es algo especial por cada muchacho que vence aquí en el país la pelota para nosotros es todo nosotros queremos representados en nuestro país y gracias al señor se me dio esta oportunidad hablando de la clínica oh my gosh did he get another one Gabo's on his way back he got it Lindor again